Vamos a cambiar de tema, vamos a meternos ahora en algo que ha ocurrido en la mañana de hoy, algo que estaba previsto, que la semana pasada había sido adelantado por Mercedes Noticias, con Jessica Alándola, con Carolina Galeano. Bueno, el pedido de reunión por parte del gerente regional de ANSES, del doctor Juan Ignacio Ustarrós, y una reunión con el Intendente Municipal para hablar sobre el tema viviendas, el plan Procrear, sobre todo para aquellos vecinos que no cuentan con un terreno propio. Finalmente, esta reunión se concretó en la mañana de hoy, y luego de la misma tuvimos la posibilidad de escuchar, de mantener un diálogo con el doctor Ustarrós, esta es la primera parte. Bueno, tuvimos una reunión conforme habíamos solicitado, una reunión de trabajo y de intercambio de opinión, en función de la incorporación de Mercedes al plan Procrear, concretamente hablábamos la semana pasada de dos etapas, una etapa donde a este programa pueden acceder las familias que tengan terreno, y en esta segunda etapa, que es concretamente lo que estuvimos hablando, es todas aquellas familias que no tengan terreno y tengan una necesidad habitacional, bueno, el plan Procrear genera una gran oportunidad para un segmento muy amplio de la ciudadanía, que va desde quienes tienen ingresos hasta 5.000 pesos, hasta quienes tienen un ingreso hasta 30.000 pesos, con tasas que van desde un 2% a un 14%. Es decir, para poner un ejemplo bien claro, una familia que tenga un ingreso hasta 5.000 pesos, en 30 años paga una cuota de 740 pesos, en una vivienda estipulada en el orden de los 200.000 pesos. La gran diferencia con esta segunda etapa del programa es que directamente lo que se hace, se adjudica la vivienda que construye el programa Procrear. En ese sentido, bueno, con el Intendente hemos tenido un diálogo y una charla muy amena, muy cordial, donde, bueno, se manifestó la voluntad recíproca de trabajar mancomunadamente para llevar adelante esta posibilidad que va a ser, como decía, para 250 familias en un principio, solamente en terrenos del Estado Nacional. Así que, bueno, la verdad que el balance de la reunión es muy positivo. ¿Se arda una mesa de trabajo, doctor, no? Sí, sí, por supuesto. Digamos, esto lleva diferentes etapas. En esta primera reunión hemos, lógicamente, acordado sobre la necesidad y la importancia de que Mercedes se incluya a este programa. Luego habrá encuentros también con personas vinculadas al plan Procrear para llevar adelante diferentes estudios con respecto a la obra en concreto. Doctor, ¿ya se barajan algunos terrenos donde se podrían estar construyendo estas viviendas? Sí, por supuesto. Por una cuestión de prudencia no los vamos a dar a conocer. Ustedes saben cuál es la realidad de nuestra ciudad, donde hay, y hoy el Intendente me comentaba, hay varias tomas. Entonces, bueno, para evitar cualquier tipo de toma, justamente vamos a mantener en reserva la identificación del terreno. ¿Son terrenos que tienen acceso a servicios? ¿Se forma parte de un nuevo diálogo? ¿Se inicia con esto? En mi parte el diálogo siempre estuvo. Siempre hemos planteado, bueno, el año pasado con el tema del hospital, la necesidad y la posibilidad de trabajar en temas concretos, más allá de las diferencias por ahí políticas que puedan existir. Trabajar en temas, como decía, concretos, que sean, que producto de ese trabajo haya un beneficio para el conjunto de los mercedinos. El año pasado de nuestro espacio planteamos el tema de la salud como una prioridad. Este año inmediatamente abordamos una de las temáticas que entendemos que es más importante y más necesaria, que es el tema de la crisis habitacional. Así que, bueno, uno siempre tiene esta postura y esta amplitud al diálogo. De hecho, el año pasado también, desde ANSES, hemos articulado a iniciativa nuestra con la Secretaría de Cultura, para, digamos, trabajar para lograr realizar y exponer obras de teatro. Lo vamos a seguir haciendo y digo, siempre todo lo que esté a nuestro alcance para poder gestionar y lograr cosas para la ciudad, lo vamos a hacer, por supuesto. Sabemos que hay muchas expectativas en la gente en un sector de la ciudad de Mercedes por este tipo de obras. ¿Cómo continúa la historia? Sabemos que hay gente que ya está anotada para ser convocada a algún tipo de reunión. ¿Cuándo comenzarían las obras? En primer lugar, lo que hay que hacer es la etapa de la inscripción para un sorteo a fines de marzo. Para eso estamos previendo, y inmediatamente le vamos a dar a conocer a toda la población, lo que son las charlas informativas como condición necesaria para poder inscribirse. Ustedes saben que la transparencia del plan tiene como corolario que se haga un sorteo en Lotería Nacional y ahí, bueno, se adjudican a quienes salen beneficiarios de ese sorteo. Obviamente, para ello hay que inscribirse, y no solamente inscribirse, que puede ser por la página de ANSES y también en la oficina de ANSES, en la UDAI de acá de Mercedes, sino también asistir a una charla en el banco hipotecario. Bueno, estuvimos realizando gestiones con el banco hipotecario para que esas charlas directamente las podamos brindar en la ciudad de Mercedes, así la gente no tiene que viajar, porque pasó el año pasado con los que fueron beneficiarios del Procrear con terreno, que incluso hubo personas que tuvieron que ir a Junín, a Buenos Aires, por una lógica de la saturación de las sucursales del banco hipotecario. Entonces, bueno, previendo esa situación, hemos implementado esta modalidad, que a la brevedad informaremos los horarios de las charlas informativas, y bueno, todo aquel que ya quiera inscribirse, lo puede hacer, como decía, en la página de ANSES o directamente en la oficina. Y es muy importante tener en cuenta algunos requisitos básicos. Lo que se plantea como condición necesaria para inscribirse y acceder al crédito es tener una antigüedad de 12 meses. Como decía, los segmentos de ingresos varían mucho. En la primera, hay 5 segmentos, hasta 5.000 pesos, de 5.000 a 10.000 pesos, de 10.000 a 15.000, de 15.000 a 20.000 y de 20.000 a 30.000. En función de los ingresos de la familia, está estipulada la tasa de interés que se cobra, una tasa de interés fija durante los primeros 5 años. Y como decía, en el primer segmento, la tasa es de un 2% y por lo tanto, en un monto de 200.000 pesos, tenemos una cuota, digamos, muy baja, que sería de 740 pesos. Así que, bueno, falta, sin embargo, avanzar en el tema de los proyectos, de la adjudicación, de la licitación, estos son terrenos que tienen otro destino, entonces va a haber un decreto de la Presidenta donde se desafecte el uso actual y se lo afecte justamente al programa Procrear.